Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Muchos de vosotros habréis entrado al vídeo viendo la miniatura Diciendo esto que es, esto que es Así me he despertado yo también hoy A veces soy una mierda y me quedo hasta las 5 de la mañana despierto Un día de estos fue ayer Como veis aquí hace 10 horas y son las 3 y 20 Por lo tanto, pues a las 5 y 20 Me acuerdo que puse este tuit Y dije, bueno, he puesto un tuit ya, nos vamos a dormir Y me fui a dormir La sorpresa es cuando esta mañana me levanto Y veo esto Ya sabes lo típico De que aparece esta foto Ya sabéis Grefg que es un poco Un poco mierda seca, me levanto con un tuit Con 3000 retuits, casi 4000 fabs En menos de 10 horas Bueno, es que no, no hay nada que decir Aquí podemos ver una foto de un chico Pues dándose un beso con una chica La cosa es que ese tío parece Una versión joven de mi Es que este pavo Parezco yo, lo veis? Si yo me pongo así Y así, parezco yo, hay un aire Hay un cierto aire, pero no, no soy yo Vamos a ir a las respuestas de este tuit Porque lo mejor es que vais a flipar Oye Grefg has un vídeo con tu novia A verdad no tienes Que no se diga que no la llevaba A lugares románticos Es que esa es otra Tú, que es Que es un monte Con un charco de barro ¿Eso qué es? Aquí tenemos a A Jesús Vera Que comenta por aquí Por Twitter Hostia, hace cuantos años de eso El cabroncete Si igual desmirrado Que antes Vamos a ver Jesús Vera Vamos a ver Que no soy yo Que no soy yo Y ya vamos bajando Y los memes son espectaculares O sea Esta mañana ocurrió Una tragedia Es que sois Sois unos cabrones Tío Jaja Te juro que pensé Que ibas a publicar Una foto de una mano Juan Andrés Moros Vale, vamos a hacer una cosa He guardado la foto La tenemos aquí Vamos a arrastrarla Y vamos a ver Que sale realmente En imágenes de Google Vale, chavales Acabo de encontrar El canal Del chico que sale aquí O sea Tiene un canal Donde sube vídeos Con su novia Lo acabo de encontrar Pero eso sí que no No lo voy a poner Pero no voy a poner nada Porque pobre chaval Ya le han hecho suficiente Poniendo una foto suya En Twitter Vale, también he encontrado Al Instagram Pero es que no lo voy a poner Porque me salen mal Por estos chavales Son una pareja feliz Y porque chaval de perfil Se parece a mí Ha pasado esto Habéis dicho que preguntéis Cosas por Twitter Para aprovechar Porque iba a responder esto Pues ya respondo más cosas Y lo primero que me encuentro Es esto Ya que parece que este vídeo Es de que si tengo novia o no Bueno, me pregunta Que si tengo novia o no Y si hablo con alguna chica Pues sí Tengo novia Está en el salón De hecho Esperando a que termine de grabar Voy a traerla Y que salude Va, entra Que no pasa nada Que no ¿Quieres decir no? Ya está Venga, va, entra Tales Lo presento a mi novia Bueno, ya que lo presento a vosotros Se llama la educación Básicamente No presentársela A mi amigo y compañero de piso Pedro Que vive en esa habitación Esa puta mierda Que escuchan los giliguelas Tú ¿Te gusta mi novia o no? ¿Tu novia? Mi novia Y para terminar y cambiar un poquito de tema Me preguntan que qué pienso Sobre los vídeos Que como por ejemplo Jordi Wild dice Que son vídeos de mierda Contenido de mierda De algunos youtubers Creo que nadie es superior a nadie Como para criticar el contenido De ciertas personas A no ser que sea muy obvio Por ejemplo, yo que sé Algo de niños pequeños Yo que sé Bromas en plan Cosas súper rayadas Bromas súper raras Cosas que ya se ve Que están mal objetivamente Usan mujeres en clickbait de vídeos Entonces Yo no voy a criticar el contenido de otra persona Porque creo que no soy quien para hacerlo Pero me parece mal Que se critique El contenido de Shooter, Logan y esta gente Pues cuando Él tampoco Bueno Pero nada chavales Este ha sido el vídeo Espero que os haya molado Simplemente eso No creáis todo lo que veis En internet Porque a lo mejor a veces Es falso O es un clickbait Y eso Mañana me voy a Estados Unidos Me voy a Dallas Para la primera MLG con Heretics Así que supongo que haré algún vlog Dejad un like si queréis el vlog de Dallas Para que yo vea Y diga Hostia, mira Pillaos likes tal Subo vlog de Dallas Un poquito más Suscribíos si no estáis suscritos Y nos vemos en la próxima